hay que ponerlo en un color que esté guapachoso un color que esté bonito un color que digas esto tiene tintes de semifinales no vemos tres jugadores del equipo te que van con todo pues abusivos ya tiene su rutina no ir a tirar la tinta pero vemos que en esta ocasión no hizo eso vemos que ripples logró colarse ya al área buena de ahí del campamento en el área de mortero vemos a supreme k que zk que está en el área de su granada hay un jugador casi a lo que es el área dentro de granadas de fragmentación olympic se acaba de llevar a su amigo devils que mala jugada hizo que mala jugada hizo la verdad un revolución se acaba de llevar a uno y acaban de abatir esto se trata de una matazón entre equipo se están dando con todos para que quieren enemigos estos de estos muchachos de ti si se están dando con todos ellos mismos luego por ahí que lo están cruzando están logran encerrarlo y ya no logró pasar de ahí love pero bueno miren esto fue una carnicería todos los amigos se dieron entre todos los amigos así se las canto fue una carnicería esta ronda pero al final zk logró pasar a la tercera al tercer punto para ellos no que es lo bueno es importante porque han tomado la delantera vamos a ir con love que vemos que tomó la granada de tinta y vemos que en la parte superior solamente van dos jugadores mientras por parte del equipo de zk solo va a revolution abusives está a la perspectiva para ver que va a pasar por ahí vemos ahí que ripples está en la parte de abajo son tres contra dos pero vamos a irnos allá arriba a ver que está pasando vamos a darles una cámara más de cerca para que veamos que once vamos por acá que uh le están dando control logran abatir abusives abusives revolution zk está en la parte de abajo es una mierda supreme k está en la parte de este el centro de mercy i love está tratando de cruzar pero están cruzando i love revolution está en la parte de abajo pues vamos a ver ahí tiene los skins pixelados le cayó una lluvia cruzada de lancer philis trata de espaldear no vemos que ya tiene un duelo con i love le está tirando lo que son las incendiarias pues bueno no pasó a mayores por ahí se están dando con todo vemos por ahí que debil bajó a darle control a supreme a supreme uh logró abatirlo y lo tomó revolution zk se encuentra ya la verdad lo van a empezar a cruzar no sé cómo se vayan a desenvoler por ahí solamente quedan los jugadores hay uno en granadas yo creo que ya terminaron si revolución terminó cayendo entre los embates de los jugadores del del tinte y pues hay un jugador en granadas feelings está en granadas y vamos a ver si tiene alguna granada pegada no pues por ahí debe tener un premio no pues son son granadas incendiarias creo que es muy poco lo que puede hacer él este pero se puede llevar a los jugadores con con tinta y con 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 incendiaria que diga pues ahí olímpics se arriesga le tiró una incendiarias creo que se quedó sin incendiarias vamos a ver un posible clutch un posible clutch trata de correr está huyendo ya terminó cayendo ante los embates del tinte y esto llegó a su cúspide gente el que gane aquí el que gane aquí ya ganó todo y se fue a la final y está allí y va a ser transmitido mañana bueno va a ser pasar en pregrabación por obviedad no lo voy a pasar regrabado porque tengo que ponerle el audio hd el video hd y ese ambiente y pues vamos a ver por ahí que el tinte va con tres jugadores mientras abusif tomó su misma táctica de tirar una tinta y le cayó a ripple creo no logró hacer daño su tinta y pues vemos ahí que el tinte tomó la parte alta del mapa no la zona campera mientras supreme z acá está ahí siendo lanceriado por parte del equipo team esto si está de nervios la verdad si yo estuviese en su en su saco tendría y unos nervios porque no sé o sea el que comete un error aquí ya casi casi dejó a su equipo muerto casi ya lo dejó muerto porque es un jugador menos es una lancer menos no bueno pues esto está buenísimo vemos por ahí que supone z acá acaba de tomar la granada de tinta por parte del equipo z acá creo que se va a dirigir al área de granada si no mal recuerdo por ahí va a tratar de ir a tirar su tinta muy por ahí que feeling se está apoyando aquí a revolución que está con su pistolita su es mi pistol ah esto está buenísimo nadie quiere arriesgar nada eh yo veo que nadie quiere arriesgar nada una tinta buenísima casi casi abaten al jugador de ti un por ahí le están dando con todo vemos ahí que lo bajó del área de mortero para dirigirse a donde se encuentra su compañero debil y sea un cambio de posición fue un simple cambio de posición estamos aquí desde el lado lejos del mapa y podemos ver que se están dando con todo pero nadie quiere arriesgar nada no es el momento de dar un punto muerto probablemente ya que no es bueno arriesgar de más va porque si logras arriesgar de más o hacer una mala jugada vemos hay que hay love como que quiere ver que hay aquí en las granadas y nosotros vamos a ver si hay algo y pues hay love puede encontrarse una sorpresita no pues esperemos que no logre entrar este jugador si no hay love te vas a encontrar una sorpresita muy bonita que se llama granada de fragmentación se me fue la gallina bueno mentira el gallo este está buenísimo esto la verdad no sé qué decirles yo estoy pensando en los jugadores no que haría yo si esto vemos por ahí que hay love no seas tan amigo de ripple a ripple han llovido las tintas hoy no no le eches tanto el paro a vamos hay que están bastante bastante reservados los equipos ya que esta es la ronda decisiva en la ronda en la que pasas a la final no o sea digo no hay mejor oportunidad que llegar a la final y decir tuve una oportunidad muy cercana no y lamentablemente sólo tiene que haber un campeón no y ese campeón va a estar en campeón de campeones y en campeón de campeones sólo va a haber un campeón y si solamente era una oportunidad así vamos a ver al mejor no vamos a conocer al mejor vamos a ver ya de momento se encuentra ahí el equipo de mufín el equipo de arcana force y de este torneo va a salir el tercer equipo que va a estar acompañándonos en campeón de campeones gente bueno pues vemos ahí que nadie se ha hecho daño y al menos o así es a ellos se ha pegado una baleada de esas baleadas uff buenísimas no vean vean a ellos ha hecho un 11 bajas tres muertes es el que menos ha muerto del torneo no de este de esta partida no este y todo reservado todo muy tranquilo nadie quiere arriesgar nada por lo que veo es un punto muerto casi por obviedad nadie va a nadie va a morir no no creo que maten a los cuatro en diez segundos a no ser que activen un martillo del alba no algún centro de mando y se llevan a todos este vemos hay que revolución se logró arriesgar pero esto va a acabar en punto muerto pues un punto muerto más un punto muerto que probablemente aclara ideas van tres a tres vamos por ahí los 15 minutos de grabación o esto sí está largo no que qué buena semifinal creo que probablemente lo suba en dos partes para que no esté tan pesado logre manoje un abusivo es un se fue y dejó con uno menos a su equipo eso no es problema de nosotros eso es problema de ellos si tienen ventaja los jugadores del tinte siento que ahí sí dejó completamente en desventaja su equipo que mala onda un le tiraron una tinta supreme y lograron abatirlo y llevárselo al ruedo no pues que mala onda en ese aspecto por parte del team se está acá perdió un jugador y no fue por un motivo interno aquí de nosotros perdió al jugador por conexión de él fue fallo de ellos en este caso no se puede hacer nada ya perdieron a su jugador y ya no hay forma de hacer cambios en ese aspecto esto va a tres a tres y aquí vemos a feelings que se encuentra en el área de granadas en el mapa y granadas incendiarias y probablemente no vemos si 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 revolución tenga las incendiarias o feeling las traiga no sabemos quién las tenga la verdad creo que ellos ahorita van a tratar de llevarlo por todos los medios a un punto muerto o sea ellos no les conviene arriesgarse ni tratar de luchar ellos simplemente van por un punto muerto vemos hay que revolución a terminó cayendo ante los embates del equipo team y vemos hay que a feelings le están llegando con todo finis tiró una incendiaria feelings ya no está en caer finis logró llevar su jugador y esto termino esto termino gente y tenemos a un finalista se llama el tinte está en la gran final y pues vamos a ver qué tal pasa bueno de momento creo que esto es todo gente no me queda nada más que decirles que los espero el día de mañana en la gran final y vean la gran final vice